...especiales porque no veían nada en el mercado. Le dije las chiquilines y no veían nada. Doy fe que las especies... Hay muchos productos que están siempre en los mismos lugares justamente... ...porque si no te alcanza el tiempo para leer, para ver, para agarrar, sacar. La verdura siempre está en el mismo lugar. Y después otras cosas van cambiando. En un rato votamos. Hacemos la tómbola de cortar por los anos. Pero ¿dónde está Costi? ¿Dónde está mi Costi? Pinta. Tope Ché. Tope Ché lo santa. En la salsa de un famoso. Tope, tope, tope. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Hala! ¿Cómo? Trabajando. ¿Me sorprenden? ¡Qué buena es la hora! Sí, disculpen, disculpen, pero justo teníamos un montón de compromisos de cosas que hacer. Entonces estoy en... Lo que quiero que vean, esto es un consejo para la señora, el señor o lo que haya delante del televisor. Bien. ¡Persusas! Se transformó. Ah, en un portador de balbijo. Está muy buena esa idea. Está buena eso. Me gusta. Sí. ¿Viste que una nunca sabe dónde poner el barbijo? ¿Ah? Es más o menos. Pero ves que tenés, mirá, distintas tonalidades. Totalmente. Está muy bueno esto, chico. Bien, ¿eh? A ver, vamos a hacer un zoom a la barbijeada. A lo mejor si inferimos si es caballero o caballera. Ah. O una familia numerosa. O una familia numerosa. A ver, hay una... Hay una predilección por el rojo, por el colorado, por el rouge. Y las estampas. Hay una bombacha. Hay un accesorio. Hay una bombacha. Es la casa de una... Para mí parece que es una chica. Para mí hay una tanga. ¿Hay una tanga también? ¿Ah, sí? ¿Cuál es una tanga? Y a veces llegas muy apretada y te sacás la tanga y la colgás. Sí, a veces te sacás tanga y barbijo. Totalmente. En el tender donde iban las tangas, ahora van los barbijo. Sí, claro. Sí. ¿Dónde estamos con el barbijo? Este para la no. Este, mirá, muy bebé. No toques. Sí. ¿Cuál es? No toques. Hay uno que es muy tuyo, el del accesorio. Ese que tenía como unas piedritas, un brillo. Ese es muy costo. Ese tiene estraso. Este. Como te conozco, ese. Ese sí. Ahora, ¿son todos de la misma persona o es una familia numerosa? Son como 30 barbijo. Es una familia numerosa, más no viven todos aquí. Porque es una familia muy... Es una familia de artistas. Sí, artistas. ¿Qué da los artistas? Mirá esta belleza. Qué bombas. Esta belleza. Sí. ¿Qué es un santo? Ah, no se lleva. Una virgen. Una virgencita. Es una virgen con el niño. Sí. Hecha madera. Es la virgen, la de Mezzurocci. Ah, la de Mezzurocci. Like a Virgin. Bueno, disculpen que voy a llevar la... Sí, por favor. Y esto que... A ver, a ver esto que les dice. Ah, la máscara. Ah, del teatro. De Venecia. Carnaval de Venecia. El baile de Venecia. Mucho barbijo, mucha máscara. Mirá. Ay, la de la casa de Cartaglione. Tengo un nombre, Kosti, que me disparan estas máscaras. A ver, a ver. Hay un artista a quien admiro y quiero mucho porque atrás también vi un cuadro y sé que es... Devota del arte plástico y demás. ¿Ve bota? Sí, porque pinta. ¿Ve bota? De bota, de bota. Que idolatra. A ver, ¿se dan cuenta que soy yo? ¿No? No. Kosti, que estés en la casa de Linda Pérez. ¿La flaca escopeta? Puede ser, ¿eh? ¡Pimba! ¿Se la fue en el ángulo? Ya llevo. Esa es una por la casa de teatro. Que hay ferias buenísimas en la feria. Sí. Nicolás es muy bueno para... ¿Es? Nicolás, teníamos todo un programa para hacer... Una hora va a haber que remar después, ¿eh? Falta. No me digas. Ah, la pegó, listo. Uy, ni siquiera. Aquí la tecla me voy corriendo. Saqué lo del aire. Hacé las Nico News, ¿eh? No me digas. ¿Es la casa? Mirá, por esto no arruinaste, porque estás muy relacionada con Linda Pérez. Bien, muy relacionada, bien. Actriz, entonces. Bien nomás. Actriz. Familia de artistas. Casa del teatro. Casa del teatro. Si es con Linda Pérez, me da Casa del teatro. Mucho barbijo. Barbijo. Horas de arte. Máscaras. La cocina. Miren, qué linda cocina. A ver, ¿qué hay? ¿Qué hay? Ahora la heladera. Una cocina vivida. Los imanes de la heladera. A ver si también... Una cocina que... ¿Qué hace? No es de mentira. Y yo aprovecho para lavar la taza porque... La va a colgar ahí. Si te deja la mugre, qué horrible. Sí, no, no, hay que lavar, hay que colaborar en la medida que se pueda, ¿no? Sin ser demasiado. A lo mejor. Sí, pero no le puso detergente. No, por favor. La lavo con la boca. Y bueno. No, la enjuagué, Paola, la enjuagué. Siempre, siempre. Siempre, mirando lo que no hay. Abra la heladera. Estamos dando un mensaje. Una heladera bien, gente que come. ¿Hay vino? Sí. Ah, vino blanco, atento a ese detalle. Me gusta. ¿Hay una torta? Eso, ¿qué les dice un vino blanco? Tío. Si es la... Vino blanco. Que tiene un paladar... Que comió mejor algún pescadito. Sí, o va a ser un risotto. O que tiene un paladar sofisticado. ¿Eh? Bien. A ver. ¿Qué les dice esta cesta? A ver. ¿Tiene huevos? Que los huevos en la heladera no. Los huevos en la heladera no. ¿No van en la heladera? Huevos colorados. ¿No van en la heladera los huevos? La cocina, claramente la cocina. Dijo tarta que no iban en la heladera, que iban afuera y que se lavaban. No, y que no se lavan, porque le entra el agua por la membrana del huevo y que no hay que lavarlos. No, me equivoco. ¿Qué más? Mermelada de... De Damasco. De Durazno. De Durazno, de Ser. Muy fuerte. Laranja. Laranja. Mucho frasco. Es la casa de Laranja Ferreira. Mucho frasquito y mucha gaseosa al aire. Digamos que es una familia que vive acá que se cuida, porque hay mermelada de... Frutilla. Le tapo la mano, le tapo el nombre del ajo. Frutilla. Y tampoco veo carne. Es una familia vegana. Fruta y verdura. Qué sorpresa. Qué familia vegana. Es familia vegana. Hay más huevos acá. Bueno, hay huevos con mucho huevo. Si hay huevo o no es vegano. Es vegetariano. Bueno, digo vegetariano. Obolacto.